Bienvenidos a más a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogia y hoy tenemos a Íñigo Sandur Turi que es un experto en inversión en metales preciosos, una alternativa a los bancos y bueno y también nos va a explicar un poco cómo se hace esto, cómo funciona y muchas cosas que son bastante interesantes. ¿Qué tal Íñigo? Hola, muy buenas tardes, Héctor. ¿Cómo estamos? Esto es una, digamos que es una alternativa a invertir el dinero en depósitos bancarios por ejemplo, fondos de inversión, ¿no? Exacto, es decir, esto no tiene nada que ver con los bancos, de hecho la ley que a nosotros nos regula es la ley de comercio, no tiene nada que ver con la ley de finanzas, son dos sectores completamente distintos, uno es el sector bancario financiero con todas sus cosas y otro es el sector de compra-venta de metales preciosos de inversión, insisto en lo de inversión porque por ejemplo el oro de inversión no lleva IVA, la agencia tributaria lo tiene exento de IVA porque considera que es dinero líquido, por lo tanto podemos comprar oro sin tener que pagar el valor añadido que sí pagaríamos con las joyas pero no lo pagamos con el oro de inversión. Últimamente, bueno yo también lo he explicado en vídeos, los bancos centrales de determinados estados, concretamente y sobre todo China, pero también otros están adquiriendo oro, acumulando reservas de oro, ¿no? ¿Qué impresión te da esto? ¿Es algo que digamos que puede vaticinar problemas de crisis económica o algo? Bueno, el tema es algo curioso y raro y que no se ha dado nunca en la historia, es decir, lo que están haciendo los bancos centrales es comprar oro pero a mansalva, o sea, como si no hubiese un mañana, están comprando toneladas y toneladas y toneladas. De hecho, bueno, yo tengo aquí una serie de gráficas si quieres que las enseñemos o lo que sea muy rapidito. Sí, vale, vale, pues perfectamente, comparte esas imágenes para que las vean todos. Muy bien. Sí, muy bien. Bueno, hay una máxima que yo utilizo con mis clientes y es que vamos a hacer lo que los bancos hacen, no lo que los bancos nos dicen, porque siempre nos dicen que hagamos para sus intereses, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los bancos? Pues mira, por ejemplo, aquí tenemos una gráfica de las compras que hay en los diferentes cuadrantes, los diferentes trimestres del año 14, 16, 18 y vemos que en el 22 el disparo de las compras masivas de oro es increíble. Si lo queremos ver en barras, sucede lo mismo, es decir, se están comprando toneladas de una forma absolutamente masiva, ¿no? Y tenemos un montón de titulares que así lo asignan, es decir, crece hasta un 152% la compra de oro de los bancos centrales. Entonces, ¿esto qué significa? Pues que debemos hacer lo que ellos hacen, es decir, si ellos están comprando oro, debemos de entender que son las mentes económicas más privilegiadas del mundo las que dirigen los bancos centrales y si lo están haciendo es por algo. Por lo tanto, si nosotros lo podemos hacer para nuestra economía, pues será algo bueno para ella, seguro, ¿sí? Ahora, ¿por qué están haciendo esto? No lo sé, hay por ahí voces que dicen que puede haber una desdolarización, un cambio de moneda mundial y que lo quieren de alguna forma referenciar de nuevo al oro, pero todo esto son palabrerías que hay por ahí por internet y, bueno, pero nadie sabe exactamente por qué está ocurriendo, ¿no? Antes de explicar a la gente cómo puede invertir en oro, porque ciertamente mucha gente me ha preguntado, ¿pero cómo invierto yo en oro? Bueno, lo explicamos después, ¿no? Antes de eso, sí me gustaría, bueno, supongo que tú dirás que sí, ¿no? Yo entiendo que el oro es quizá la inversión más segura que hay junto con los inmuebles, digamos, que son las dos inversiones en las cuales es más difícil perderlo todo es imposible y que, bueno, podrías perder algo quizá, pero bueno, supongo que tú pensarás lo mismo, me imagino, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es decir, yo llevo invirtiendo en bolsa desde que tenía 15 años y el oro de inversión lo encontré en mi vida, pues, hace muy poquito, hace tres años y poco. Y yo es que hasta ese momento no sabía que existía la posibilidad de invertir en oro físico. O sea, cuando hablamos de oro físico, hablamos de esto, ¿sí? Esto es un... Veo, si lo acerco ahí a la cámara, a ver si se ve. Ahí está. Bueno, esto es un lingote de oro de una onza. Esto hoy en día en el mercado vale 1.800 euros. Y cuando hablamos de comprar oro físico, hablamos de comprar esto. Es decir, una onza que tú tienes en tu poder y que esto no se interviene con un clic de ratón. Si lo quieren intervenir esto, tendría que venir la Guardia Civil, al Chancha, quien sea a casa para intervenir esto, ¿sí? Entonces, el oro físico, sí, como bien dices, es la inversión para mí la más segura que existe. ¿Por qué? Pues porque no depende de nadie. Por ejemplo, pues yo tenía acciones de nuestro querido Banco Popular. Ya sabéis lo que ocurrió. Y adiós muy buenas. También yo tenía acciones en su día de Kodak. Y adiós muy buenas también. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos bancos y todo dependen de las acciones, de las gestiones que buenas o malas te hagan el comité de dirección o quien corresponda. Sin embargo, el oro es libre. El oro es soberano en sí mismo. El oro es riqueza en sí mismo. Entonces, el oro, por supuesto, sube y baja en dientes de sierra, pero siempre es una subida constante y permanente. La revalorización media histórica del oro en los últimos 20 años es un 9% anual. Un 9%. O sea, con esto sí que podemos competir contra la inflación. La única bajada que tuvo fue en el año 2013, que bajó un 30%, pero el oro jamás llegará a cero. O sea, jamás puedes perderlo todo con el oro. Por eso es para mí la inversión más segura que existe con diferencia, ¿no? Está en máximos históricos ahora, ¿no? Además. Sí, correcto. Pero hay por ahí vaticinios de gente muy cualificada. Mira, yo tenía por aquí algo para enseñarte también al respecto. Lo vamos a compartir así rápidamente porque es algo curioso. Por ejemplo, uno de los mayores expertos del mundo es Incrementum y esta gente ha hecho un vaticinio para el 2030 que, bueno, con esta probabilidad de casi el 20% de que el oro llegue a valer 4.000, 5.000 dólares la onza, ¿sí? Ahora mismo está en torno a los 2.000. Pues este es el vaticinio que hay. Es decir, el crecimiento que le auguran al oro es realmente interesante, ¿no? O sea, aquí tendríamos una clara alternativa al sistema bancario para la gente que quiera tener dinero y sin necesidad de depender de los bancos, básicamente, ¿no? Exacto, exacto. ¿Por qué? Pues, bueno, tú lo comentabas en algún vídeo tuyo estos días. Yo no soy abogado, no sé si se ha aprobado o no ya esa ley de seguridad nacional, pero si eso se llega a aprobar, con un clic de ratón pueden intervenir nuestras cuentas de forma inmediata. Sin embargo, tú explícame a mí cómo interviene en esto si lo tengo yo en mi poder, ¿no? Esto es muy complicado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay una cifra que no sé si conoces y es que básicamente el monto total de dinero en las cuentas corrientes de los bancos de España son 2 billones con B de euros. Entonces, claro, si viene una intervención de un 10%, el gobierno requisaría 200.000 millones con un solo clic de ratón. Eso no lo pueden hacer si tú lo tienes invertido en oro, ¿no? Hombre, la ley de seguridad nacional que hace esa alusión está en el Parlamento. No sé si la aprobarán o no. El PSOE la tiene ahí y, de hecho, la página del Congreso cualquiera puede consultar el proyecto de ley. Se votará, yo entiendo, después de las elecciones de diciembre de 2023 porque ahora, obviamente, no interesa. Y lo que pasará después, nadie sabe lo que puede pasar después porque tampoco nadie sabía lo que iba a pasar en 2020 cuando estábamos en 2019, ¿no? O sea que... Pero me parece muy interesante el hecho de poder invertir o tener dinero, incluso poco dinero, incluso 1.800 euros, que es una cantidad que puede tener muchísima gente y lo tiene absolutamente seguro ahí, ¿no? ¿Y cómo puedo comprar eso que tienes tú, ese lingotito? ¿Cómo puede la gente comprar eso, ese lingotito? Este lingotito, ahora lo explico. Quiero decir, si la gente se puede acercar al mundo del oro, hay varias alternativas que, bueno, pues dependiendo los gustos de cada persona, pues uno puede usar unos u otros. Hay gente, por ejemplo, que invierte en empresas mineras. A mí esto no me gusta porque ahí no estás invirtiendo en oro. Ahí estás comprando las acciones de una empresa con su buena o mala gestión. De hecho, hay muchas veces que el oro ha subido y hay empresas mineras han cerrado. O sea que no tiene correlación ninguna, ¿no? Luego hay gente que se equivoca e invierte, piensa que está invirtiendo en oro comprando un fondo de inversión, suscripciones en un fondo de inversión o un ETF basado en oro, pero esto no es oro de verdad. Esto se le llama oro papel, ¿sí? Porque es un invento que han hecho los bancos para poder vender oro que no tienen. Es decir, básicamente ningún fondo de inversión que se base en oro tiene un respaldo por detrás en lingotes de oro, con lo cual te están vendiendo básicamente derivados de oro, no te están vendiendo oro de verdad, ¿no? Entonces, si quieres comprar oro de verdad, básicamente hay dos caminos. El camino tradicional, en el cual una persona compra ese lingotito, lo guarda en su casa y lo vende dentro de X años y ya está. Pero digamos que ese es el método antiguo y el método que nosotros estamos poniendo en marcha, que de hecho somos la única empresa en España que lo está haciendo, que es la compra-venta planificada. Es decir, tú compras el lingote, eres el dueño del lingote, pero de alguna forma nosotros te gestionamos el momento en el cual tú lo compras, el tiempo que lo debes de tener y cuándo venderlo para sacarle las máximas plusvalías posibles, ¿no? Ese es el objetivo. ¿Para qué? Para que tu patrimonio se vaya incrementando. Es decir, la idea sería sacarle las máximas plusvalías posibles, vender ese lingote y luego comprar otros lingotes para volver y hacer crecer tu patrimonio. Pero en el caso de que alguien quiera comprar el lingotito ese, o sea, ¿cómo tiene que hacer? Para tener, digamos que alguien quiere y dice, bueno, pues yo quiero tener esta garantía en mi casa de que yo tengo esto, que siempre va a ser dinero, si pasa lo que sea, siempre puedo luego, pues bueno, convertirlo en dinero para comprar cosas si pasa lo que sea que pase, ¿no? ¿Eso cómo se puede hacer? Eso es. Bueno, pues de entrada hablando conmigo. Me llaman, hablan conmigo y entonces ya directamente puede ir una venta directa tranquilamente, ¿no? Yo, de hecho, bueno, yo estoy asociado con una empresa que es mi proveedor que se llama Silver Gold Patrimonio, la cual, bueno, es una empresa mayorista de España para comprar y vender metales preciosos. Entonces, de inversión, siempre insisto en lo de inversión, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, esta empresa tiene una página web que se llama Invermoneda.com y si tú simplemente quieres comprar un lingote, te metes en Invermoneda.com, ves ahí la cotización de ese lingote y lo compras como si hubieses una compra de Amazon. Exactamente igual. Te llega a tu casa con un transporte y se acabó. Lo que pasa es que, ya digo, en ese modelo de compra no existen esos consejos que van a hacer que tú le salgues el mayor rendimiento al oro, ¿no? Claro, y luego entiendo que tienes que tener una garantía de que ese oro, porque qué, es un oro de cuántos kilates o que tenga una pureza, etcétera. ¿Cómo garantizas, cómo te garantizas que tiene la pureza adecuada, etcétera? Sí, que se los de verdad, ¿no? No, nosotros trabajamos con estos lingotes que te he enseñado. Vamos a ver si se puede ver ahí, si se ve algo o no, si esto se enfoca. Sí, se ve perfectamente, sí. Muy bien. Ese certificado que ves ahí, ese certificado, es el certificado que se llama Good Delivery. El certificado Good Delivery es un certificado que lo emite la LBMA de Londres, que es el organismo que regula en todo el mundo la calidad y precio del oro. Entonces, ese certificado se lo da a muy pocas refinerías en Europa para que puedan hacer oro de inversión. Entonces, cuando tú compras oro a esas refinerías que tienen esa homologación, sabes que estás comprando oro de 24 kilates, o si hablamos más científicamente, de pureza química, 999.9 sobre 1.000, ¿no? Es decir, que lo que estás comprando es oro puro, es oro de inversión. ¿Y eso va grabado en el lingote o va en el plástico que está envolviéndolo, como he visto? Bueno, este plástico que tú ves aquí, que parece muy simple, esto es un blister de seguridad, es bastante más complejo y tiene por dentro cosas que le dan ese grado de seguridad. Entonces, en el lingote va grabado un número de serie, no sé si se verá aquí o no. Ah, sí, sí, bueno, pero sí, 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 más o menos se intuye. Aquí va grabado el gramaje, la refinería que lo ha hecho, y el número de serie que lo hace único en el mundo. Entonces, tú sabes que estás comprando este lingote que tiene esa trazabilidad de esa pureza química y sabes que es único en el mundo ese lingote que tú estás comprando. Y eso me ha hecho que cuesta 1.800 euros. ¿Cuánto es? ¿Un gramo o cuánto es? En este caso, esto es una manza, estos son 31,5 gramos, y esto cuesta hoy más o menos unos 1.830 euros hoy, ¿sí? Hoy, mañana no sabemos lo que va a costar, pero hay diferentes lingotes de otros gramajes. Por ejemplo, un gramo de 5, de 10, de 50, de lo que tú necesites. ¿Y ese cuánto pesa, me has dicho, perdona? Sí, esto es una onza, una onza Troy, una onza Troy es la medida, digamos, tradicional en la que se pesaba el oro, y son 31,5 gramos. ¿Y a cuánto está el gramo ahora? Pues el gramo no sé si está a unos 80 euros más o menos, el gramo no sé, pero por ahí andaba, ¿no? Es decir, lo que es muy curioso es que el mundo del oro es muy especial. Por ejemplo, un lingote de un gramo, pues igual te cuesta 80 euros, pero resulta que un lingote de 10 gramos no te cuesta 800, igual te cuesta 750 y tantos. ¿Por qué? Porque el coste de hacer el lingote es el mismo, sea de 10 gramos o sea de 1. Con lo cual, el de un gramo lleva, digamos, más valor añadido de lo que es el lingotado, lo que es el trabajo manual, etcétera, ¿no? Por lo tanto, cuanto más grandes sean los lingotes que compramos, menos pagamos de valor añadido, por decirlo así. Y esto es una curiosidad un poco tonta, ¿no? El típico lingote de las películas este que aparece así que es como un ladrillito, ¿ese cuánto vale el lingote de película? El que roban siempre los ladrones que van a los bancos que tiran los lingotes, ¿ese cuánto puede valer? Es ese, yo le llamo el cascanueces, para cascar nueces y tal, ¿no? Sí, 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 ese. Pues ese viene a pesar 400 onzas, ¿sí? Que viene a ser unos 12 kilos aproximadamente y su precio hoy rondará cercano a los 800.000 euros, 700 y pico mil euros, ¿no? ¿Un lingote? Lo que sería un lingote de 12 kilos, sí. ¡Guau! 800.000 euros. Sí, sí, sí. ¡Guau! ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Bueno, bueno, pues sí que sí que... Pues sí, la verdad es que es bastante interesante el tema, a mí me parece. ¿Y hay algún otro metal de inversión, plata? Me pregunta la gente. ¿Interesa invertir en plata? ¿Cómo lo ves? Sí, por supuesto. Nosotros, de hecho, ahora mismo, con los clientes que nosotros tenemos, tenemos ya más de 8.000 clientes, hemos abierto hace muy poquito una operación en plata, porque la plata, digamos, como todo, pues sube, ¿no? Sube y baja y cuando baja, hay un momento de compra interesante que nuestros analistas dijeron, es momento de comprar lingotes de plata. Entonces, se abrió una operación y se les dijo a todos los clientes, oye, esto es muy interesante, ¿no? Entonces, desde el momento que se dio esa opción hasta ahora, el incremento que ha tenido la plata ya ha sido un 14%. Y de esto te hablo, pues, que hace dos meses, una cosa así, ¿no? Con lo tanto, la plata también es muy interesante. Es decir, cualquier metal precioso es interesante por la seguridad que tiene y la posibilidad de revalorización que tiene, ¿no? ¿Qué otros metales preciosos tenemos a partir del oro y la plata? Para que sepa la gente que está bien. Entonces, son cinco, que es el oro, la plata, platino, paladio y el rhodio. Y últimamente tenemos también incorporado el osmio como metal precioso. Entonces, cada uno tiene sus particularidades. Por ejemplo, me preguntabas por la plata. La plata es un metal muy industrial. Por ejemplo, todas las células fotovoltaicas, que ahora están muy de moda esto de las renovables y todo esto, se hacen con plata. Si no se hiciese con plata, no se podría transducir lo que es la energía solar a la energía eléctrica, ¿no? Entonces, dependiendo de la demanda que haya, pues hay más demanda de plata o menos demanda de plata. Es decir, la plata es bastante industrial. El oro, por ejemplo, no es tan industrial. Con lo cual, la revalorización del oro depende de la situación económica mundial más que de otra cosa. Por eso siempre hay crisis, siempre que hay guerras, digamos, de alguna forma importantes, el oro se dispara hacia arriba. En todos los periodos históricos que ha ocurrido esto, ¿no? Aquí es que estamos hablando de 1.800 euros, que cualquier persona puede tener 1.800 euros o 3.000, o sea, cantidades pequeñas que puedes tener a tu disposición sin meterlas en el banco, ¿no? Sí, nosotros aconsejamos a las personas empezar, para empezar a sacar una plusvalía, pues de alguna forma que sea, coño, pues que tú digas hoy, merece la pena, pues empezar por 3.000 euros, ¿no? Que es algo que cualquier familia puede tener, pero sobre todo, más allá de hacerlo como curiosidad, el objetivo de esto es preservar el patrimonio. Porque, bueno, tú sabes que tenemos una inflación desbocada ahora mismo, y yo ayer mismo para un cliente sacaba un pequeño estudio, mira, te lo voy a compartir para que lo veas, de la diferencia que significa, bueno, pues tener el dinero en una cuenta corriente, imagínate una persona que en el año 2002 tuviese 10.000 euros en su cuenta corriente, bueno, pues hoy en día, y no he puesto lo del 2022, porque aquí faltaría un menos 8%, ¿sí? Pero bueno, hoy en día su poder adquisitivo se habría disminuido en 3.400 euros. Eso quiere decir que básicamente esa persona ha perdido un 41% de poder adquisitivo, ¿sí? Esto es brutal. Ahora bien, si lo vemos de forma gráfica, ¿qué pasa con el euro? Pues que si tenemos el euro en nuestras cuentas corrientes, esto es un tobogán hacia abajo y sin frenos. Esto no tiene freno y posiblemente de aquí siga para abajo, ¿verdad? Siguiendo bajando, ¿no? ¿Qué más cosas? Mira, este es un punto importante. Si alguien, por ejemplo, hubiese invertido en oro, esto es lo que pasa con respecto a las monedas, ¿no? Entonces, mira, es un pequeño vídeo que dura muy poquito. No aparece el euro, pero el euro con el dólar estamos muy cerca, muy cerca siempre. Entonces, vamos a fijarnos en el dólar para que veas qué es lo que ocurre con el patrimonio de una familia que invirtió en dólares o invirtió en oro, ¿sí? ¿El de abajo cuál es? ¿El del todo de abajo? El de abajo es el bien japonés. Ya, bueno, y si hubiera invertido en bolsa en 2002 que has puesto, también habría perdido porque desde los máximos que tocó de 15.000 y pico, ahora está en 9.000, o sea, que ha bajado prácticamente el 50%. Sí, sí, eso es lo que tiene. Es decir, entonces, simplemente por verlo, ya ves lo que ocurre. Es decir, alguien que mantenga su patrimonio en oro, pues lo mantiene. Mientras que si invertimos en cualquier fondo de inversión, cualquier cosa que esté en otra moneda, hay que contar con este bajón que va a tener, que hay que restárselo a la rentabilidad que de eso. Y luego ya por último, has comentado la opción de, bueno, de que vosotros, digamos que asesoráis para comprar y vender intentando obtener una plusvalía entre la compra y la venta, ¿no? Y eso, entonces, en ese caso, el oro, ¿quién lo tiene en su poder? ¿Vosotros o el cliente? Las dos opciones. Es decir, hay clientes que lo quieren tener en su casa porque lo quieren tener salvaguardado en la caja fuerte que tienen en el choco, que tienen ahí en el sódano, y hay gente que lo quiere que se lo guardemos nosotros. Si se lo guardamos nosotros, nosotros no guardamos los lingotes, se los damos en custodia a una empresa de alta seguridad que se llama Lumis, que es una empresa americana, especialistas en seguridad. De hecho, tiene un grado de seguridad 4. Esto significa grado militar para uso civil. Y entonces nosotros lo que tenemos es una bóveda acorazada alquilada para todos los clientes, donde ahí se guardan los lingotes para que permanezcan a salvo y la persona tenga sus lingotes en custodia hasta que llegue el momento de venderlos y poder recuperar sus seguros. ¿Se puede asegurar? Esta es una cuestión mía. Yo es que soy abogado de seguros. Siempre hay algo que nos va a asegurar esa inversión con alguna compañía de seguros o no, contra robo. Es decir, la propia compañía Lumis, claro, tiene sus seguros de que hay contra robo, contra atraco, contra cualquier cosa. Ah, vale. Estamos hablando de una multinacional que tiene sus seguros, creo que es, creo recordar, con la empresa Joyce de la asociación. Vale, vale, entonces, perfecto. Sí, esa es una de las más potentes. Está bien cubierto, está bien cubierto todo. Sí, sí, sí. No puede. Pues bueno, yo creo que ha sido muy, muy interesante. Quien quiera saber más, dejaré enlaces en la descripción del vídeo. Y bueno, si quieres añadir algo más. No, pues simplemente que el concepto de... Yo en los cursos de bolsa que asistía decían, la no inversión no existe, ¿no? Te digo esto porque hay muchas personas que piensan que tienen dinero seguro en el banco y eso es una ilusión, ¿sí? Porque sabemos que el banco, como mucho, te va a cubrir 100.000 euros en caso de que el banco quiebre, ¿no? Y hay un depósito de garantías, ¿cómo es? El fondo de garantía de depósitos, sí, que te puede cubrir hasta 100.000 euros por banco, no por cuenta, que este es un gran error de las personas, ¿no? Por banco. Pero es que además sabemos que el fondo de garantía de depósitos, el saldo que tiene, es el 0,8% de lo que hay en las cuentas corrientes. Con lo cual, si hay una pequeña catombe y dos o tres bancos españoles cierran, pues tendríamos nuestro dinero en grave peligro, ¿sí? Por lo tanto, es momento de cubrirse las espaldas y coger una buena parte de eso que tú tienes y meterlo en oro, ¿sí? Para mí es el consejo más importante que podemos dar, ¿no? Pues muy interesante. Pues muchísimas gracias, Díñigo. Me ha interesado mucho y a ver, yo espero que también a toda la gente que lo vea le parezca igualmente interesante. Eso claro que sí. Pues lo único, si quieres, a mí me gustaría invitar, yo todos los días escribo un email sobre este tema, más jocoso, menos jocoso, más ácido, menos ácido, pero sobre lo que son, bueno, pues tema de oro, compra de oro, plata, metales preciosos. Entonces, yo, si quieres, compartimos un QR donde la gente se puede apuntar si quiere y, por supuesto, se pueden borrar, pues cuando ellos quieran, ¿no? Perfecto. Es así de simple. El que quiera, pues, se va de alta en este QR, hace clic y ya está, ya está dentro. Solo pido el email, no pido ni nombre, ni teléfono, ni nada. Es absolutamente anónimo. De tal forma que si luego alguien le aburre tanto email, pues se da de baja y ya está. Así de simple, ¿no? Sencillo. Pues muy bien, muy bien. Me parece, me parece perfecto. Y que sepas, yo no tengo ningún tipo de contrato con él ni gano ni pierdo nada, ¿eh? Que simplemente le he traído por información y nada más, porque me parece que es interesante para la gente que lo ve, vamos. Sin más. Muchas gracias. Venga. Gracias a ti, Aitor. Hasta pronto. Saludos, saludos. Gracias. Gracias.